Nos está tapando, amigos, amigas, una ola facha que no se puede creer. Yo, en serio, les digo, no quiero sonar tremendista. Van a ver que al final creo que hay cierta luz de esperanza todavía. Pero en algún momento se legalizó, se legitimó una cantidad de agresiones, una cantidad de estigmas, una cantidad de violencia en los medios de comunicación, pero también en las redes sociales y en la conversación cotidiana, que realmente no se puede creer. Yo sé que hay mucha frustración, que hay mucha incertidumbre, que hace seis años que los sueldos no paran de caer, que eso también se traslada a todas las condiciones de vida de la mayoría de la gente, pero a lo que asistimos últimamente es algo realmente muy preocupante. Prendés el canal que sea que prendas y te hablan de un paro salvaje. De un bloqueo extorsivo. Te hablan de que hay amenazas de acampe. Esa amenaza, obviamente, ya la palabra te da como, bueno, medio un cuiki, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué me van a hacer? Me amenazan con un acampe. Se habla de manipulación. Se cuestiona a los que protestan por adolescentes, por inmaduros, por troscos, porque no tienen ideas que se condicen con una adultez en la que supuestamente la tenemos que pasar todos para el orto y nos la tenemos que bancar. ¿No? Eso es ser adulto, parece. La verdad es algo que pasa en los medios de comunicación, como digo, pero que trasciende con mucho eso. En los medios de comunicación siempre hubo estos supuestos colegas, esta gente que se pone al frente de un micrófono, bardeando a los más débiles. Siempre hubo, ¿eh? Es una vocación, es re de guapo sentarse en un estudio ahí en Constitución, todo vallado, y bardear a un representante sindical que está en la calle, que la está pasando mal, que tiene miedo de que se la ponga del camión hidrante de enfrente, de que le tiren un balazo de goma, que sus propios compañeros lo culpen si algo sale mal y la cosa termina en que alguien pierde el laburo. A esa gente que corre riesgos la critican tipos que eligen la comodidad de la obsecuencia, la burla, como la que se está viendo en los medios de comunicación, el bullying prácticamente, a alguien que además les da argumentos, como pasa ahora con los delegados del neumático, pero como pasa también con los chicos que reclaman más presupuesto educativo en una ciudad que debería tener mucho más presupuesto para sus escuelas. En una ciudad en la que no puede ser, no puede ser que se caigan abajo las escuelas porque la humedad rompe los techos y se le cae un cacho de mampostería a los chicos. Una ciudad en la que no puede ser que los pibes vivan comiendo la porquería que comen. Un país en el cual el ajuste está a la orden del día, porque Sergio Massa, y no le voy a pegar solo a Rodríguez Larreta ni al Macrismo, Sergio Massa acaba de mandar un presupuesto que tiene a la infraestructura de vivienda 25% por abajo de la inflación presupuestada del año que viene. Y a la educación ni que hablar. Lo primero que ajustó, de hecho, fue el presupuesto para la construcción de jardines maternales. Entonces, a mí me da la sensación de que esos colegas guapos, que están todos perfumados y encorbatados, bardeando a un delegado que transpira en la calle, desde la valentía de chuparle las medias al patrón, al dueño, me parece que está muy conectado con la voracidad de los dueños de todo para quedarse con todo. Quedarse con lo poquito que nos queda a nosotros. Con la comida buena que podían comer antes los chicos, con el presupuesto de jardín de infantes que les van a recortar ahora. Y que eso lo que hace es que en los medios y en las redes sociales y a los dirigentes políticos que quieren lucrar con esto, les molestan todo. Les molestan los camioneros porque hacen un bloqueo, los lácteos porque reclaman más sueldo, los docentes porque no piensan en los chicos, los estatales porque no trabajan, como dice Luis Campos, analista laboral de la CTA, los troscos por las huelgas salvajes. En definitiva, lo que les molesta es que los trabajadores y trabajadoras se organicen. Nos organicemos, que reclamemos lo que corresponde. Pero claro, como son todas las voces, así en los medios de comunicación, empiezan a permear y empiezan a construir un consenso social que después se traslada a las urnas. No es inocente que la ultraderecha haya ganado en Italia, que Bolsonaro, por suerte está segundo, pero que tenga chances en Brasil, que prospere en todos los lugares, mientras los ricos se hacen más ricos que nunca y el resto nos vemos desposeídos de todo. Una cosa tiene mucho que ver con la otra, porque para sostener una sociedad en la que los ricos son cada vez más ricos y el 99,9% restante la vemos pasar, y hay que ser violentos. Tiene que haber canas muy armados, tiene que haber un consenso de que al primero que proteste le rompemos la cabeza, y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestra discusión pública. Es alucinante, pero es muy, muy invasivo. Prendas lo que prendas, te lo vas a encontrar. Sea en la forma de una amonestación directamente al salvaje, o sea en la boca del progre que dice, bueno, hay formas y formas, fijémonos, también se corren riesgos cuando se reclama, o el que dice, convenía más pedir la participación en las ganancias, como pedían los del neumático en 2001, que una paga mejor por las horas extras, como están reclamando hoy. ¿Quiénes somos nosotros para decirle lo que tienen que reclamar a los que laburan en una fábrica de ruedas, de neumáticos? ¿Qué sabe el que trabaja en una fábrica de neumáticos de lo que el auricular que yo le tengo que reclamar acá al dueño de la radio, al administrador, las condiciones de trabajo en las cuales acá desempeñamos este laburo, que es un laburo que hacemos muy seriamente? Bueno, cada uno es el que lo sabe. Ahora, en el medio lo que hay es la multiplicación hasta el infinito de discursos que lo que hacen es propalar mentiras. Uno de ellos fue Javier Madanes Quintanilla. Javier Madanes Quintanilla es el dueño de Aluar y de Fate. Es uno de los empresarios más ricos del país, creo que está 15 o 18 en la lista Forbes de los tipos más ricos de la Argentina, y es un tipo con el que yo hablo habitualmente. Ustedes lo saben porque lo hemos entrevistado aquí en Pasaron Cosas, en Público, ha venido a mi programa de televisión, pero además habló, habló a veces off the record con él. Javier Madanes Quintanilla mintió en Radio Mitre cuando dijo esto. Yo no puedo pensar que en la situación general del país, con los problemas de ocupación que hay, y te insisto, hagamos todas las cuentas, que el gremio quiera un empleado, un operario de Fate, si hubiese aceptado las ofertas que hizo el sector, hoy estaría percibiendo una reemunicación de los números de los 400.000 pesos brutos. Así que yo no creo que haya un factor exclusivo salarial. Creo que hay otras razones que tienen que ver con factores de poder, que tienen que ver con cómo se está adentro del sistema sindical y el sistema político por parte de determinados dirigentes. Bueno, ahí está, es claro, ¿no? Dice, si hubieran aceptado nuestra oferta, cobrarían 400 lucas brutos y hacen el paro porque los delegados son de izquierda y tienen una especulación de poder dentro de la CGT. Bueno, lo que han dicho, nosotros lo hemos entrevistado acá a Alejandro Crespo hace dos semanas, pero lo dicen en todos los medios, es que el sueldo con el que arranca un trabajador en las fábricas de neumáticos es de 130.000 pesos de bolsillo. Eso va mejorando con las horas extra, con los premios, obviamente en una rama de la producción que es muy productiva y que puede pagar altos sueldos como pagan las terminales automotrices, como pagan las siderúrgicas, como paga la gran industria en general, porque producen mucho también esos empleados, pero tampoco es una fortuna. 150, 160, 200 lucas como mucho, no son 400 lucas lo que se lleva un empleado promedio de las tres grandes fábricas de neumáticos. Pero la verdad no me sorprende, porque una vez ya me mintió Madanes. En 2013 salieron los offshore leaks, y cuando salieron los offshore leaks, aparecieron varias compañías offshore y fideicomisos y trusts vinculados a la familia Madanes. En aquel momento apareció primero el The Hasting Trust, que era un fideicomiso, un trust, en las Islas Vírgenes para administrar la colección de arte de los Madanes. Solamente para administrar la colección de arte, imaginate. Cuando se muere Manuel Madanes, que era el patriarca de la anterior generación, Mónica acusa a sus tres hermanos de apartarla de ese fideicomiso para quedarse con las obras. Los que negociaron dicen que en realidad se llevó también joyas, un Modigliani original, para darse una idea de qué tipo de obras de arte estamos hablando. Pero después aparecieron otros fideicomisos a nombres de los otros Madanes. El imperio offshore que tenían incluía cuatro sociedades anónimas en Panamá, un fideicomiso en Islas Vírgenes, una sociedad en la Isla Man, tres en Bahamas y dos en las Islas Cook británicas. Cuando le fui a preguntar, escribiendo un libro sobre el empresariado argentino, a Madanes sobre todo esto, me juró que todo eso era de los hermanos. Mónica Madanes es la mamá de Matías Garfunkel, que fue el socio de Sergio Spolky antes de que Spolky vaciara un montón de medios y dejara un montón de periodistas colgados del pincel. No solo periodistas, locutores, operadores de radio, empleados de todo tipo. Bueno, a mí me juraron que eso era todo de los hermanos. Pero me mintieron. Y me di cuenta en 2017, lo de los offshore leaks había sido 2013, en 2017 me di cuenta cuando Verbisky publicó la lista de los que blanquearon con Macri. Ahí aparecía Miguel Madanes, el tío, pero también aparecía Javier Madanes Quintanilla, el que ahora dice que los empleados quieren, rechazaron el sueldo de 400 lucas. Bueno, ¿cuánto blanquearon? 1.280 millones de pesos en ese momento, que eran unos 80 millones de dólares. Claro, ¿cómo hace un empresario para tener 80 millones de dólares negros en el exterior? Porque lo fugó y porque no lo declaró. Y claro, eso va en contra de las leyes. Lo que pasa es que se le perdona esa violación a las leyes, a los ricos, porque cada tanto hay que aceptar un blanqueo para que venga algo de plata al país, de los propios argentinos. Bueno, yo en ese momento dije, qué cagada, me mintieron. Bueno, lo hablamos, pero después vino Pandora Papers. Y Pandora Papers reveló que a nombre del propio Madanes Quintanilla también había sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y que había una en particular que había tenido mucha actividad. Entonces, bueno, la verdad, todo ese estigma que pesa sobre los empleados que reclaman condiciones de trabajo es lo indulgentes que somos como sociedad frente a empresarios que trabajan con estructuras offshore para no pagar impuestos en su país, para tener su capital a salvo de sus propios compatriotas. Pero claro, nuestros políticos también eligen bando y eligen ese bando. Claudio Moroni le hace una denuncia penal a los delegados del neumático porque quieren acampar en su ministerio, porque como parte de ver que es un inútil el ministro de Trabajo hacen una permanencia pacífica en el cuarto piso del lugar. Del otro lado, ni que hablar, Patricia Bullrich subió un videíto sobre los obreros del neumático y su reclamo. En realidad subió un videíto que para mí es una intermediación a todos los que queremos vivir un poquitito mejor. Escuchá. Estoy aquí frente a la fábrica de Firestone. Esta fábrica está completamente cerrada. ¿A ustedes les parece que hoy tengamos tres fábricas de neumáticos cerradas, la industria automotriz sin cubiertas, los argentinos sin cubiertas por no poder llegar a un acuerdo? Porque hay un grupo de sindicalistas que llevan las cosas al cierre de la empresa, al cierre de la fuente de trabajo. ¿Qué sindicalista quiere estar sin trabajadores? ¿Qué quieren, planes sociales? ¿Qué quieren, más pobreza? Tanto yo como todo mi equipo, esto lo vamos a cambiar. Claro, ellos están diciendo lo que van a hacer. Macri mismo, con Majul, dijo, y bueno, si tiene que haber muertos, el liderazgo lo tiene que saber manejar. Claro, esto ya pasó en Brasil, acaba de pasar en Brasil con la reforma laboral de Michel Temer. En Brasil la situación es un desastre y por eso van a votar de vuelta Lula los brasileños que echaron al PT del poder justamente cuando se dio el golpe contra Dilma Rousseff y nadie protestó demasiado porque también había perdido su legitimidad el propio PT haciendo sus reformas tratando de simpatizarle al capital. Bueno, esto que dice Patricia Bullrich es lo que dijo siempre el derechista frente al que levanta la cabeza. Este tiene la culpa de que cierren las empresas, de que no haya laburo, este tiene la culpa. Y lo señalan, y lo señalan desde el poder. ¿Qué pasa si se hace realidad lo que dijo José Luis Spert? Que dijo cárcel o bala. Si no aceptan la negociación, cárcel o bala. ¿Qué pasa si alguien va y le pega un balazo al secretario general del sindicato del neumático? ¿Lo juzgarán a Spert como posible instigador? ¿Se hablará de estos discursos como discursos del odio? Yo no escucho tanto indignado en torno a este tipo de discursos del odio como los que hubo con Cristina. Por supuesto que aquello fue algo espantoso, horrible y que también tuvo que ver con este clima. Pero acá hay tipos que no tienen custodia y que se van a dormir a la casa y que le pueden mandar una patota, incluso el empresario al que le están haciendo perder guita. Bueno, es algo que no va solo contra los trabajadores, va incluso contra los pibitos y pibitas que no quieren que se les caiga la mampostería en la cabeza. Soledad Cunha, la ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta, que también está haciendo campaña a lo Margaret Thatcher, mirá lo dura que soy, dijo esto. Nosotros desde la semana pasada lo advertimos, recibimos unos manuales que están circulando, que tienen discursos para que los chicos repitan y todas las instrucciones sobre cómo tomar una escuela, que están siendo foneados, repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato UTE y a través de distintos legisladores del Frente de Todos, de la legislatura porteña. Bueno, otra vez el dedo, otra vez señalando, otra vez la generalización. UTE, dicen, en un sindicato entero. Hay delegados en todas las escuelas, hay cientos de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y ellos dicen que todos agitan con el kirchnerismo para que los pibes tomen las escuelas. ¿Te das cuenta, no? Hasta dónde llegamos. Como dice Noe, el límite se pasó hace rato. A ver, hay un tipo que quizás ustedes no conozcan, yo en su momento lo denuncié porque se llevó equipos del Ministerio de Cultura, que eran propiedad de patrimonio público de todos nosotros, se los llevó a un cuartito para que los use su entonces novia, que era funcionaria también y cineasta y quería usar esos equipos que eran propiedad de todos nosotros, de todos y todas. Él se llama Pablo Avelluto, era el Ministro de Cultura de Macri. Es un tipo que viene de cerrar editoriales, de despedir cientos de personas, a veces pareciera que es un sádico, que le gusta ese rol en la vida, en la sociedad. Capaz sí, no sé, uno no sabe. Pero en Twitter, donde mucha gente vomita su hiel, como lo hace él, agarró una nota que subió Miriam Bregman, que contó cómo Pirelli en su momento colaboró con Mussolini, que contó cómo Firestone acá se apoyó en la dictadura para deshacerse de sus delegados díscolos, que contó también algunas cosas sobre Madanes, aunque no tenía toda esta data de la software, que quizás ahora también les aproveche. Pero a eso que contaba la diputada Bregman, ¿qué dice Avelluto? Ahí tenés de vuelta la violencia con la cual nos nutren todos los días estos tipos. Y en ese contexto, la CGT juega el papel más patético posible. Va ayer la cúpula suya de los gordos, que no hacen nunca un reclamo de nada, y que toleraron que nos recorten un 25% del sueldo, a verse con el presidente, con Alberto Fernández, estaba Mansur, ojo, estaba Aguado de Pedro también, y le dicen, sean duros con los troscos que se nos están saliendo de cauce. Esto es lo que publica Clarín, por ejemplo, que le pidió endureza con el Partido Obrero. Y eso, que fue lo más rancio de la historia del sindicalismo, los gordos, su complicidad con las privatizaciones, con todos los momentos en los cuales nos cagaron a los que laburamos, disparó que hoy salga Pablo Moyano y haga una convocatoria, presumiblemente para que se rompa la CGT. Pablo Moyano es un tipo con olfato, igual que su padre. Quizás esté esperando también el momento de hacer, como su padre, una ruptura de la CGT que capte el espíritu de la época. Y es lógico que además que sea así, porque se viene su paritaria, y porque Pablo Moyano seguramente ve venir mucha conflictividad. Y ahí es donde creo yo que hay una luz de esperanza. No en Pablo Moyano en sí, por lo menos no para mí, obviamente, sino por la cantidad de focos de resistencia a este discurso único que se arma en un frente judicial, empresarial, mediático, político, y que para mí seguramente va a confluir con los sectores de la CGT que se dan cuenta de que así se lo llevan puestos. Los salvajes no son los que se resisten a la degradación permanente de la vida. No somos los que ya, mirá, ni siquiera es que queremos vivir mejor, queremos dejar de vivir peor cada vez. Los salvajes son los que piden bala, los salvajes son los que cierran fábricas, los que no pagan sueldos, los que violan la ley, los que pisotean las paritarias, que tienen fuerza de ley, en definitiva los que quieren llevársela toda. Ellos y sus mayordomos, como estos de la CGT que piden paz social con sueldos de hambre, con sueldos de miseria, con sueldos de pobreza. Esos son los salvajes y no, como te quieren hacer creer a cada rato, los que simplemente y pacíficamente hacen un reclamo para dejar de vivir cada vez peor. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich.